Por motivo de solumento ignorado, su nombre joven fue a designado a balazos en la colonia San Francisco Uruguapan, a unos metros del hospital regional. En la cobertura de noticias, supo que minutos antes de las 17 horas, el ofendido se encontraba por fuera de un módulo de cobro de la tesorería municipal, en la esquina de la avenida San Francisco Uruguapan y la calle Nicolás Bravo, hasta donde llegaron sus victimarios y lo acribillaron a tiros. Al enterarse de la agresión, al lugar se movilizaron paramédicos de rescate, mismos que revisaron al agraviado y confirmaron que había perecido. El elemento de seguridad pública ha coronado en la escena del crimen y más tarde los expertos de la Fiscalía General del Estado emprendieron las actuaciones respectivas, así como el levantamiento del cuerpo. Del labor obseso, se ignora su identidad, su cuerpo fue enviado al servicio médico forense para la práctica de la correspondiente necropsia.